Y señoras, Pipe Bueno derritió a varios con su mensaje el Día de la Madre para Luisa Fernanda W. Durante estos días muchos han decidido conmemorar el mes de la madre y como ya se volvió costumbre, varios han subido fotos a sus redes sociales con tiernos mensajes. Uno de ellos se robó la atención y fue precisamente el de Pipe Bueno para su pareja Luisa Fernanda W, a quien le escribió una hermosa dedicatoria. Qué hermoso ha sido Dios y la vida por haberme regalado una compañera de vida tan increíble, tan trabajadora, fuerte, incansable, creativa, tan hermosa, tan parcera, tan guerrera de sentimientos lindos, de mucha luz y buena energía. Pero sobre todas esas cosas una gran mamá comenzó su escrito. Además resaltó que la labor de Luisa al ser mamá no se limita a unas cuantas cosas, que no es solo un día, porque su trabajo como madre comienza un día cuando se gesta y se bebe en el vientre y después no se acaba jamás, sino hasta que Dios se lo permite, dijo Pipe. ¡Gracias! ¡Gracias!